La menor Jessica Quiñones Martínez desapareció desde este martes en la colonia El Cuesillo y sus familiares han estado difundiendo una imagen con su fotografía para poder tener algún dato sobre su paradero, pese a que ya se realizó la denuncia ante el Ministerio Público, aún hay una línea de investigación. De acuerdo a la mamá de Jessica, el 12 de enero la menor estaba con su abuela cuando ésta le avisó que iría a la tienda. Ella normalmente va a un lugar y se regresa, afirmó. No fue sino hasta que todos los demás familiares regresaron a la casa cuando se percataron que Jessica no estaba, por lo que de inmediato comenzaron a buscarla con amigos, parientes, compañeros de escuela, vecinos y fue hasta las 3 de la madrugada que publicaron información en Facebook, la cual al día siguiente fue viralizada en redes sociales. Ella dijo que iba para la tienda, pero mi mamá también tenía que salir a otro compromiso y no nos percatamos que no había regresado hasta en la noche que empezamos a llegar todos, señaló la mamá de Jessica. La menor tiene 15 años de edad y en febrero cumpliría los 16. Tiene una estatura aproximada de 1.6 y pesa alrededor de 60 kilos. Es de complexión delgada, tez morena, cabello a media espalda, color castaño oscuro con luces. Como seña particular tiene hoyuelos en sus mejillas y tiene ojos pequeños color café oscuro. Veste un pantalón rojo, tenis negros con puntos blancos y flores al costado, sudadera rosa con letras blancas al frente de descripción New York. Cuando una niña de esa edad después de las 8 de la noche no aparece, ya es muy preocupante, concluyó la mamá de Jessica. Cualquier información que la ciudadanía aporte será de suma relevancia para continuar con la investigación de su paradero. Para Zona Franca, Eugenia Macías.